hola amigos cómo están un vídeo nuevo para todos ustedes se habían tardado los vídeos porque no habían llegó camionetas pero ya me llegó otra que vendí ya este esta es una limited ok limited con la caja de seis pies y medio que es una camioneta muy rara realmente vienen las básicas pero sí amigos ya desde el 2022 en adelante van a ofrecer la cabina grande y también con la caja de seis pies y medio qué accesorios trae esta trae la tapa esta miren trae la cámara abajo en la cámara aquí y también los sensores acá que ayudan para que el auto mantenga la distancia se puede tener en caso de emergencia qué es el precio de esta me van a preguntar el precio de esta camioneta 61 207 y aquí trae los extras que trae este trae el JBL ok trae el TRD paquete ya saben que trae TRD los rines la suspensión las tapas de abajo ok qué más trae down here's it's control este trae varias cosas se cansaron a ver ustedes y esto también trae el canal para diferencial recuerden cuando trae el TRD va a traer el candado para diferencial tiene que ser el TRD off road el TRD sport no trae ese candadito para diferencial que le echaba mucho a Toyota la pantalla de 14 pulgadas techo panorámico y la piel de la suegra perdón de la víbora perdón de una textura muy bonita aunque mirame ok hay que ponerle humor un poquito a los vídeos para que se diviertan todo el mundo ok pero si este bill steen socks que le dicen bill steen que reines 20 un señor me dijo que era mentira que según los TRD en otra las tapas abajo porque según él compró una pero miren ahí están las tapas le voy a decir un secreto que muchas personas le ponen el paquete los stickers esos TRD se le pueden poner a cualquier camioneta pero no significa que la camioneta sea TRD ok significa que aquí lo transearon a él le dieron gato por liebre este se va a traer uy ya me había asustado pensé que iba a parar la puerta de atrás es un poquito más suavecito si le echan como arena van a batallar para que ésta se limpie ok se trae eso bill steen socks la ventana atrás se baja esto aquí lo que está bien chido porque cuando sienta uno aquí pone el brazo la ventana se baja todo hasta abajo puede abrir el techo las ventanas la ventana atrás y hay que dar cuenta que trae un convertible ok ahí están los USB y adentro de la consola trae para apoyar cosas conectar cosas que este son eléctricas de 110 asientos de memoria esto ya les explico a todos ustedes que es este se calienta el volante los asientos se calientan también y también están ventilados este no quiero aburrirlos con el mismo video pero si estos traen traen boquitos camis como les digo ahí trae los plugues y esto aquí es para que pongan los los moneditas que le sobran a uno ahí ok yo soy lo que le dicen los power chargers o soy recarga más rápido el celular ok la pantalla de 14 pulgadas mire aquí le puse al botoncito este y pum ahí sale todo el alargamiento recuerda son las cámaras esas son antes de que se reversee usted puede ver ahí en la cámara ok el espejo regular uno se le puede hacer el flip aquí y se prende la cámara de atrás ok así que amigos este no quiero sonar como disco rayado pero muchas veces la gente se confunde en ciertas cosas pero esta camioneta es única como les digo no todos los tiempos nos llegan camionetas de estas de lujo con la caja larga la mayoría son las sencillas esta es una de ellas es única por todos los accesorios que tiene el paquete que tiene se le apagó aquí para aquí nuevecita mire nomás tiene ocho millas ¿tienen preguntas? pues ya saben amigos para que vean esta camionetona el buen producto de Toyota su posición creo que el mes de marzo no pusieron muchas camionetas por eso no nos dieron muchas que vienen en camino ahorita está limitado recuerden esta es una TRD limiter ok recuerden que trae el TRD offroad si dice offroad va a tener el candado para diferencial para personas que andan en las áreas arenosas o terreno pesado están perfectas para eso este rines 20 está las placas abajo como les digo para terreno pesado techo panorámico y pues lo demás pues ya lo saben ustedes ok pienso que han aprendido mucho ya de Toyota este viendo mis videos pues créanme no todas las camionetas son iguales prácticamente la Tundra tiene los como le dicen los gear ratios como van entrando los cambios similares a una 3 cuartos de tonelada o una F450 una Ram 4500 que van diciendo los diferenciales los gear ratios al 430 ok tienen preguntas ya saben pero aquí tiene esta hermosura de camioneta que acaba de llegar que ya vendí un ratito vienen por ella pero que ya pondré un video para que ustedes miren también que otras opciones hay limited caja de 6 pies y medio conmigo conmigo